Va, te voy a dar la ventaja Te voy a dar la ventaja Órale, va Que sea lo que Dios quiera, mano Ah, cabrón Perdón, me equivoqué Me equivoqué de botón Perdón Ups, perdón No, perdón, perdón, perdón Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Perdón, me equivoqué de botón, chinga ¿Cómo se llama? Cosos Cosos Cañón comediante A ver, va, va, vamos a ver Vamos a ver, banda Órale Yo creo en ti, mano Yo creo en ti Hasta mañana A ver Vamos a ver A ver, ¿cómo está el botón? Uno que tenga un poquito más de tiempo, ¿no? A ver, 24 segundos No mames, no tiene más largo Este está bien A ver, maratón, 24 horas Ya, ya lo había visto, ¿eh? Ya, ya lo había visto Eh, ¿qué pedo? ¿Por qué no se quita? Ah, ya, ya Perdón Ahí voy Ahí está Órale ¿Sí, no? ¿Es SBA? Ya lo había visto, eh Ya, ya lo había visto Va, a ver, vamos a darle Gracias, gracias Esperen, me dejan subirle El señor como me cobra por canción Va a estar ching y ching Ya queda rato La cara, tres Ya lleva tres Las va a apuntar Esos son stand-up Se llama, ¿no? Es un stand-up Es un stand-upero, ¿no? De un juego que según yo es muy del norte Este, que aquí Aquí lo jugábamos mucho Hombres y mujeres Pregunta ¿Gente de algún otro estado de la república Para ver si jugaron en lo mismo? ¿Tenemos gente de algún otro estado? Querétaro ¿De dónde más? Tamaulipas No, ustedes juegan a lo que quieran Es bueno, es bueno ¿De dónde me vio de Tamaulipas? Ay, ciudad mante Fíjate Fíjate No es mamada Ahorita entré Me dio olor a pólvora Pero dije Ay, qué no sé Qué cabrón Tamaulipas Me dio olor a pólvora Me ves a mí riendo Pero estoy bien cullado, güey ¿De dónde más? Irapuato ¿Eh? Chapa Ah, ok Así suena en chapa Chapa Es bueno, es bueno Me gusta Llegas al oso Con los cigarros Y el cajero Como es de allá Gracias Oye, para que se le baje de huevos Ahí va, ahí va Música de chapas Ahí está, bien Qué óbole Chapa, ¿de dónde vas? Reynosa No, usted se grita No, cabrón Oye, pero si te fijas Aquí en la casa de Oscar Burgos Son inteligentes, güey O sea Reynosa acá Mante acá Separaron las clasas, güey Oye, Oscar Burgos Es el que estaba casado Con una de las morras estas De... ¿Cómo se llamaban, güey? Las viejas estas Que andaban de... Así como muy ñeras ¿Cómo se llamaban? Que eran comadres Y que de repente En la vida real Realmente la comadre Se metió con Oscar Burgos De hecho, ¿no? O sea Más o menos Es la historia, ¿no? Algo así Estoy mal No sé Carla Panini Es correcto, ¿no? Sí Sí, ¿no? Algo así, ¿no? Las lavanderas Es correcto Sí son ellas, ¿no? Ese güey Macaneó a las boas Sí, nos llevan a chicar A todos, cabrón Qué huevos, ¿verdad? Qué huevos, ¿no? ¡Qué huevos! ¿De dónde? ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Yo de pendejo que pregunto Bueno, ¿no? Nuevo Laredo Estuvimos hace dos meses Ahí en Nuevo Laredo Me dice un señor Ya saliendo de un barrio Me dice un señor Ahorita trae una de 22 ¡Ven! ¡Ven! Y fíjate Todo el mundo se está comiendo A la Carla Panini Por cierto, ¿no? O sea, no comiendo No comiendo En otro sentido Sino que la traen así como Ah, pinche vieja De la chingada También el vato Estuvo mal Lo que hizo El vato Su esposa Se estaba muriendo Literalmente Porque tenía cáncer Y andaba con la amiga No mames Eso Eso está culero Pero pues como te digo ¿No? Cada quien Cada quien sabe Cada quien sabe Sí, la vieja pendeja ¿No? Obviamente yo fui Re ojete Re ojete Porque estaba No sabía que era de chapas Cada quien su pedo Es correcto No, sí, sí Pero digo Es la neta, ¿no? O sea, a la Carla Panini La traen en chinga, güey Y a los carbulos Nadie lo pela, güey O sea, nadie lo pela Y está Y hizo más daño Él, güey Creo Yo como hombre Lo digo, güey Yo como hombre Puedo decir eso Pero bueno Cada quien su pedo Le dieron uno de 50 ¿Para qué? Le dice, oye Ahí muere, ahí muere Me dice el güey de Nuevo Laredo ¿Tú sabías que los billetes De 20 y de 50 Los hacen aquí en Nuevo Laredo? Dije, no seas mamado, güey Ese es el Banco de México No, aquí los hacen Neta Dice, si es que miedo Se ve para el otro lado Qué chiste tan tonto Le echó la culpa al otro día, güey Lo puedo pasar A que cuente un chiste así Pedorro, aunque sea Pero, un chiste O sea, lo que voy Es que si no le sale Pues no hay pedo ¿Lo puedo pasar nomás? Sí Ahí va No se imaginan Lo bonito que sentí Cuando todos dijeron Sí, carajo Sí Qué bárbaro Gracias El don, el don, el don Es muy bueno Me gusta, compadre Me gusta Muy bien Está con madre, a ver, va Se trataba de un señor Que en el zoológico Cuidaba las aves Y entonces Después de que les daba de comer Se los llevaba todas Las aves a una jaula Y se encerraba con ellas Por horas y horas Y horas y horas Todos los días era lo mismo Se encerraba con ellas Y empiezan a surgir Los rumores en el zoológico De qué hará este señor Tantas horas encerrado Con las aves Y esto llega a oídos Del director del zoológico Y decide el director Pues a dar un vistazo Y llega precisamente El director Cuando este señor Va saliendo De la jaula Después de estar encerrado Varias horas Donde lo ve Le dice ¡Ey! Don Masturbaldo Venga para acá He escuchado Que usted se encierra Con las aves Horas y horas Y los rumores aquí Dicen que usted Tiene sexo Con las aves Es más Hasta he escuchado Decir que usted Tiene sexo oral Con las aves ¿Qué me tiene que decir A eso? ¡Mentira señor Dito! ¡No es cierto! ¡Qué olé! ¡Ah, Dios mío! La cara del cabrón La cara del cabrón ¡Agárrate Franco Escamilla! ¡Oh! Apóyenlo Es la sangre nueva De la comedia Hijo de su madre Oye ¿No te sabes uno así Pero sin aventar mamadas? Uno cortito Aquí me quedo De volada De volada Pero cortito Bueno Estas eran dos comadres De muy avanzada edad Que después Que después de buen tiempo Creo que eran de Apodaca El otro Y después de tiempo Que no ¿Y que eran de Reynosa Ese culo? No 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 eran de Apodaca Y después de mucho tiempo Que no se habían visto Se encuentran Y le dicen Una a la otra Oye Comadre ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ay cabrón Te salen las arrugas Y le sale re chingón Este está como mi nieto Me dice mi nieto Me pregunta Oye abuelito ¿Qué son esas rayitas Que se te hacen aquí Cuando te ríes? Le digo Ah se llaman patas de gallo Mijo Ay pues no te rías tanto Porque se te hace Todo un gallinero El chavo Hijo de su Y luego después Me dice Me hace una pregunta Me dice Oye abuelito ¿Junto a quién Te gustaría Que te enterraran? Junto a Jennifer Jennifer López Ay abuelo Jennifer López No se ha muerto Le digo Tampoco baboso Ok va La cara La cara Del vato Las comadres Las comadres No Le dice Una comadre Se están rí Hija de su chingada Desinflamos Pues es que No dejan de reírse Cállense Llanta que se desinfla La comadre Oye comadre Has hecho tú el amor Con condón Dice la otra Condón ¿Quién? Y ya No mames No mames ¿Cómo? Si sabes que es su papá Es la primera vez Es la segunda vez Que lo veo El señor Es el papá De este güey No mames No mames Fíjate que buena onda Yo creo que ningún papá Podría decir Ay si mijo Vengase Yo lo acompaño A hacer sus pendejadas Órale Va 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 Ah te vas a dedicar A ser comediante Si güey No hay pedo Yo creo que ningún papá Haría eso güey Ningún papá güey Oye oye Ya se emocionó Ya se prendió Sé la mamut ¿Te sabes otro? Nomás dice sí o no Ay Jajajajaj Ve Chique su madre Pero Pero que macané Pero tiene que ser uno así arriba Que con madre Uno chingón Chingón Arriba 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 Chingón Con madre A ver Lo que pasa con mi nieto Que Bueno uno así fregón Fregón Ahí va Bueno yo te acompaño Vas Vas Puta madre Le picas un botón y jala Chingas a tu madre Jajajaj Pues sí Le cola por Por canciones Nada más le pica y suena No vamos a la chingada No amigo Es muy bueno Bueno si ya fue la última No sé quién gritó Pero Oye Mi mamá Mi mamá es de las que acostumbra A regalarnos billetes de lotería A los hijos Güey a cada rato Que ahora sí ya estoy emocionado Porque ahora sí me puedo ganar un avión ¿No? ¿Está conmigo? Imagínate que me vaya ganando el avión Y que me hablen a la casa Porque me lo gané Para avisarme Señor buenas noches Hablamos de la lotería nacional Para confirmarle que fue Pues el ganador del avión presidencial Bestia Imagínate Y yo con 100 pesos en la cartera para la gas Ah ok gracias Mañana voy por él Obviamente si ese pedo pasa Y alguien se saca del avión presidencial Pues lo vas a vender A huevo todos lo vendríamos Claro Digo al pinche aferrado Que no Yo me lo quedo No tienes carro puñetas ¿Para qué quieres el avión? Para pasear a los huercos el domingo Ahí en la carretera Si sale Si pasa eso Y mucho Si siempre hay un mamón Ya me vi yo wey Vendiendo el avión presidencial En el En el En el tianguis el sábado Ahí wey Pero con ganas de vender Pásale con benefactura de agencia Todo pagado Clima helado wey De cochera De llantas nuevas Chécalo wey Está abierto primo Sin compromiso Y el vato mamón Ahí wey Ah no Está bonito ¿Por qué? Cuando vendes un carro Por ejemplo wey Le echas Le echas puras mamadas La cosa es vender wey De que no wey Este carro está bien cabrón wey Yo Yo Lo voy a vender wey Pero porque traigo unos pedos wey Si no no lo vendía wey Todos decimos eso Igual que un avión No compadre Este avión está cabrón wey Este avión Neta es el único en el mundo Que aterriza en tres minutos Bueno menos en cinco O sea Gracias gracias El menos A vos lo quieres vender compadre No wey Las llantas están nuevas wey Están nuevas No seas mamón wey Son las de agencia Por eso Pero el avión vuela puñetas No rueda Claro Si Muy bueno mano Está muy bueno Por eso lo estoy viendo Muy bueno Este Y el vato mamón wey Oye este Y cuánto estás pidiendo por él wey 150 millones A la bestia Y el otro vato mamón Checándole la lámina Y te voy a preguntar Y es lo mismo Es lo menos primo Es lo menos Y yo después Pues mira Si llegan con 149 millones En la bolsa Lo suelto Chile su madre El vato No aceptas cambios ¿Por qué wey ¿Tú qué traes? No pues un Jetta 92 azul Regularizado ¿Es que trae quemacocos? Si Si Pero tú pagas el cambio De propietario Tía huevo Lo que sea Para deshacerte Esa chingadera ¿Qué habrá pasado Con eso banda? Con ese pinche avión Yo nunca supe nada Escuché todo el mame Wey Del avión Y la chingada Escuché todo Pero yo no supe Si se lo ganaron Si no se lo ganaron ¿Qué pedo? ¿Alguien sabe de eso? A ver ¿Alguien sabe? No yo no sé nada Yo no sé nada Oye El mejor invento Cuando vamos de vacaciones A la playa Es el todo incluido ¿No? Cuando vas llegando al hotel La neta sí Y te estás poniendo el brazalete Tú ya quieres ir a cagar Para empezar en ceros ¿No? ¿Qué pedo? Estás cagando ahí en tu cuarto Bien lleno Y eructando Y pensando ¿Qué como ahorita salía el boom? Es cierto Y te das ideas wey Ves la taza Ah mira un elote Chingue su madre Llegas Y lo primero que quieres hacer Es pisar la playa Wey Le digo a mi vieja Sepárate dos camastros Voy al bar de la alberca Voy llegando Todo incluido Le digo ¿Te cago una cerveza? Claro que sí caballero Cancuna huevo Oye Un vasito Un vasito piñatero Wey Me voy a servir Simón Simón Como buen regio Dije chinga Me había traído el Yeti Que bueno Era padre Vamos a pagar más Chinga Ese vasito pedorro Me lo tomé en un trago Le dije Ándale Esta está buena Esta Te puedo pedir una cerveza Esta Esa es la cerveza Chingame a Climatel Le digo Chingas a tu madre Dame seis Pendejo Oye Yo no sabía Yo no sabía Que podía cargar Seis vasitos Con dos manos Hasta ese día Los seis días De vacaciones Los seis días Como pendejo Cargando vasitos Parecía tiranosaurio En la playa Llego a los camastros Mi vieja bien cagada ¿Por qué te tardaste? Se me reventó La chancla Pendeja ¿Quieres algo? Acabamos de comer Es todo incluido Unos tacos de trompo Oye Me puse bien pedo Pinches vasitos No le agarra el respeto Cuatro de la tarde Yo bien pedo Y entramos a las tres Bien pedo O sea En una hora Se puso hasta el tronco ¿Qué pasa? Porque yo no hice nadar Y en la alberca Boca arriba Chingas ¿Qué pasa? Mi vieja desde afuera Eh No te pongas pedo Porque vamos a ir A la cena de gala Cuando vas a un todo incluido Normalmente te regalan una noche Así es En el restaurante mamón ¿No? Pues no es una noche Realmente no En los hoteles acá Con todo incluido Muy fresas Este Hay un restaurante Muy chingón Pero tienes que hacer Reservación Y normalmente Pues nada más Vas una vez En toda la En el transcurso A menos de que vayas 15 días Pues si te avientas dos Tres veces Pero a mi la neta No me gusta tanto Ir a los A los restaurantes Mamones de los lugares He ido Muy pocas veces A esos restaurantes Yo nada más voy A donde está el desmadre Banda A donde está el desmadre Yo ahí es donde estoy Que están dando taquitos Una vez fui al Secrets En En Huatulco Este Y habían Restaurantes Muy perros Está muy perro El hotel está muy perro Banda Pero Todos los lugares Pues acá Comiendo con copita Y la chingada Y me acuerdo Que estaba un desmadre En medio de uno En el bar Hagan de cuenta Que el bar está así Como en un pinche peñasco Chingón Y se ve toda la playa Poca madre Y me acuerdo Que ahí estaba el bar Estaba musiquita electrónica Y pusieron unos pinches Tacos de trompo Unos tacos al pastor Dije Manito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo? Dije No mames No me voy a mover De aquí O sea Estuve yo Chube Chube Y come Como hasta las 2 de la mañana Se me hace que estuvimos ahí Pisteando Me la pasé muy bien Pero sí O sea Sí entiendo eso A mí no me gustan Los restaurantes acá Mamones No me gustan Ah no me gustan Dicen Pues para que el jodido Conozca Es correcto Que coma algo No tan caducado Bien pedo No te pongas pedo Que vamos a ir a hacer la gala Oye yo en la alberca La veía Y nomás oía Guau 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 Como lo de Charlie Brown No te pongas pedo Y yo viéndola y miándome Es la cara de miedo Te pongas pedo Y yo No Tranqui Tranqui Te pongas pedo Y yo no Si me pongo medio pedo Pues me subo al cuarto Y me echo un baño Y se me baja Se me baja el pedo Estás en la alberca Estás en la alberca Pendejo Es por agua Pero aquí no hay jabón Es con eso Con lo que se te baja Con el jabón Pues sí Llegamos a la cena de gala Y me viaja viendo el menú Ahí en el restaurante Dice Mira mi amor Pasta boloñesa Puede ser con fettuccine Con espagueti O con pene Dice Dice Pero así ¿A poco pene? Así pene Pene Le digo Así se llama la pasta Pendeja Ni modo que me la ensalzas Vos nomás Pero pene Así checa Y haganme hacer ¿Gustan ordenar caballero? ¿Y qué? ¿Tú no me vas a salvar tender Que estaba en la tarde ya? Dice Todos hablan igual Eso es cierto Están igualito Ese es mi hermano Confirmo 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 ¿Gustan ordenar? Le digo Sí Primero la cachonda Ahora le vas Se está partiendo En risa del vato Ojalá en Cancún O viene de allá Oye A que ordena aquí La cachonda No La pasta boloñesa ¿Con qué pasta? Pito ¿Qué pasa gente? Me compara Conmigo no batalles El plato mejor servido Mar y tierra Me lo chingo Oye va llegando Con el mar y tierra Era una albóndiga De este tamaño El plato Una albóndiga Y un camarón Recargado de la albóndiga Sí, sí pasa Sí, sí pasa Sí pasa Ah, y un chopito De puré Pero yo creo Que el puré No iba Como que lo iban A servir En otro lado Y ahí se cayó Era una mentada De madre Para un gordo El plato Le dije Oye cabrón Si hay pedo Regresa El camarón Al mar Güey Nosotros Tenemos tacos De trompo Ahí en las maletas Seis días Y los seis días Con los pinches Vacitos Tenía callos Güey Tenía callos Y la chancla Reventada Los últimos dos días Me contrataron Para juntar el sargazo Güey Cuando crees Que ya viste Todo en internet Sale una nueva Muy buena Acaba de salir El cobertor De Carlos Rivera Vamos cabrón Ande bestias Ya vi Quien ya lo compró No, así es señores Un cobertor Con la imagen De cuerpo completo De Carlos Rivera Güey Al parecer Ahorita la mujer Ya no se calienta Con el tigre De San Marcos Ya ocupa A Carlos Rivera En la cama Muchas enfermas ¿Qué pasa? Saiga ¿Cómo estás? ¿Qué creen? Bueno, antes que nada Hola 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 ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estamos viendo unos videitos Por aquí Que nos recomendó Mi querido Diego Morín De Monterrey Buen comediante No soy muy fanático De este tipo de ondas Pero me gustó ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Cuéntanos el mitote Por favor Dice Hi, Rubbergo Nice to meet you Brother Nice to meet you Compadre Nice to meet you Bienvenido Bienvenido Say Lo peor del caso Si ya me acordé Que es Say No, no, no Te voy a decir Saiga No Say Bienvenido Say Bienvenido Bienvenido En tres horas Es mi cumpleaños Neta Nueve Diez Once Es neta Y casi muero ¿Cómo? Eso es lo peor Que podría pasar Mano ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Cuéntanos Cuéntanos ¿Por qué? No mano No me hagas eso Es que mi vieja Quiere uno No sabía cómo decirme Estamos un día acostados Me dice Ay, no tienes No tienes frío Digo, no mames Estamos a 40 grados Un chicalorón Bueno, me vale madre Voy a comprar el pinche Voy a comprar el cobertor De Carlos Rivera ¿Cuántos años cumples, mano? Dije, mira Si tú compras el cobertor De Carlos Rivera Yo voy a comprar Está muy chido, mano De la América Dice Sabes, ya me puedes decir Saiga, dice Ya me acostumbré No, no No, es que no me acordaba Saiga, es Saiga No, no, no Lo chingón es Saiga Porque es tu nombre, mano Le dije El cobertor de la América Es el mejor, güey Porque así Ese manda Y va y chinga A su madre el frío Casi muero por una Tonta balacera Por una tonta balacera No me chingues ¿De dónde es? ¿Quién? Saiga, es de aquí de México No Es de México Hasta donde yo me acuerdo Estuve insistiendo Le tuve que comprar 300 Cobertor a mi vieja, güey Hasta León, ¿eh? Porque no lo venden aquí Fui a León Y la chingada Llegué a León ¿Cumples 14? 14 La casa Oye, llego Los tiempos O 12 más 1 Y le digo Mira, mi amor Lo que te compré Mi vieja Hasta se mojó poquito, güey O sea, se mojó poquito El cobertor Porque estaba trapeado ¿No? Entonces, ¿sabes? Esa es gracia Lo bueno de comprar El cobertor, güey Es que Pues está Mi vieja ya Pues ya atiende La cama todos los días, güey ¿No? Platán, chicos Yeah Pero si eres de México, ¿no? Ya es normal una bala Es correcto En todos lados Es normal una bala, güey Países primer mundistas Como Estados Unidos Por ejemplo ¿No? O sea, hay gente Que se despierta Con ganas de armar Un pinche desmadre En un centro comercial O sea Como te explico Eso no solamente Es en Latinoamérica Ojito, banda 12 más 1 Ok Va, va Eso es lo bueno Lo malo En 3 horas Híjole, ya no te voy a montar Las mañanitas, mano O sea que Este Un día yo llegué Primero que ella a la casa Pero muchas felicidades, carnal Muchas felicidades En verdad Muchas felicidades Me metí al cuarto Y pues me tapé de cuerpo O sea, me tapé todo Con el cobertor Llega a la casa de ella Entra al cuarto, güey Va viendo a Carlos Rivera en 3D ¿No? Así por la... Carlos Rivera en 3D Claro Obviamente con el bulto Más grande, cabrón No, o sea El de la panza Dice el de la... El bulto de la panza Obviamente No, güey Saben... ¿Qué dice? Nah Hay en estados que van a decir Que estos turbios Dice el área 51 Es correcto Es correcto, mano Es correcto El área 51 También hay un arma Un arma secreta Por ahí que tiene El gobierno de Estados Unidos ¿No? Que se llama Harp Ojito Vamos a hacer un stream De teorías conspirativas Un día, banda Un día les voy a organizar Un pinche stream De teorías conspirativas A ver qué opinan Un viernesito, ¿no? Ya me había tocado Viernesito conspiranoico Estaría bien, ¿eh? Rápido Porque ahorita va a llegar Este pendejo Me tocó tan diferente Nunca me había tocado A mí así, güey Que me hice pendejo No le dije nada, güey ¿No? La cara, la cara, la cara Hasta le empecé a cantar La canción de Coco, güey ¿No? Digo, para que no se diera cuenta Que era yo, güey, ¿no? Ahí está Yo le digo Recuérdame Y al final Recuérdame Cristo bendito ¿Qué es lo que está pasando, gente? Estamos a punto de cumplir Las dos horas de stream Del día de hoy Mi querida banda pesada Y bien, ¿eh? Me gustó Me gustó Mi querido Diego Bonin Muchísimas gracias Por la recomendación, manito Muchas gracias En verdad me gustó Me gustó, banda No sé ustedes qué opinan Pero me gustó Gracias, bandita Buen comediante de Monterrey Un saludo para toda la banda de Monterrey Esos aplausos son para ustedes, banda Muy bien Me gustó Chido ¡Gracias por la banda de Monterrey F internete